Como un rotundo éxito calificaron la feria escolar en su sexta edición, así lo dijo la licenciada Yadira Echlach, directora departamental de educación. Primero resaltar la participación de los docentes, directores, alumnos y padres de familia en esta feria escolar. Hemos podido observar manifestaciones culturales, tradiciones, costumbres, comidas típicas y sobre todo la exhibición del trabajo que se hace en aula en cada uno de los centros educativos de todos los niveles del municipio de la Universidad de México. Maestros, tenemos 2.100 maestros, tenemos participación de 937 estudios educativos. Todo esto es muy importante para los estudios educativos. Vamos a decir que los niños quieren bailar. Un rotundo éxito definitivamente con la participación de maestros, alumnos, pero también por la respuesta que hemos tenido del pueblo de Jalán. ¿Qué suma? ¿Qué suma? ¿Qué suma? ¿Qué suma? ¿Qué suma? Sí, quiero decir que muchos de los educativos tuvieron a la venta, platillos, típicos, como también algunas manualidades que comentamos en el tema de productividad y desarrollo, como también fortalecimiento de la economía doméstica. Ayer, ¿cuándo nos va a ayudar? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué suma? Y esto se debe a la masiva participación y que también padres de familia aprovecharon para traer venta de cosecha propia de la montaña Santa María de Chalapá, un plenario de la dinos parques. Y esto se debe a la masiva participación y que también el acuerdo municipal dictamina este 11 día del Magisterio de Calapá, por cuanto tenemos actividades de 8 de la mañana a 10 de la noche. Claro que sí, ahorita nos preparamos precisamente, que tenemos encuentros deportivos por la tarde y cerramos con el show de los tres buitecos a las 7 de la noche en el Salón Municipal. Todo esto es para el Magisterio de Calapá y para el pueblo de Calapá en esta feria.